Bolivia, el segundo país que visitamos en nuestra aventura. No podemos describir la hospitalidad y amabilidad que recibimos de este hermoso país. Tampoco podemos olvidar el desafío que fue atravesarlo y conocer sus grandiosas maravillas. Por esto y mucho más, gracias Bolivia. Bueno, estoy con una amiga de Brasil, con Josie, que nos va a contar su experiencia acá en el Valle de la Luna, en su idioma. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy en viaje ya hace unos tres meses. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Y las paisajes me sorprenden a cada momento. Y yo estuve viviendo, viviendo por 40 días en su perda de Atacama. Y ahí también tenemos el Valle de la Luna. Y ahí siempre que hay dos sitios con nomes iguales, a gente tende a comparar, ¿no? Y yo no gusta de hacer eso. Pero la primera impresión aquí, cuando llegué al Valle de la Luna, aquí de La Paz, me pareció algo que me abrazó más que el Valle de la Luna de Sorpresa. Las formas son distintas y se siente un grano de areia en medio de esta inmensidad de estructuras rochosas. En fin, un beso para Bolivia. Estoy amando. Está siendo muy, muy lindo. Y una experiencia muy enriquecedora para mi larga viaje que voy a hacer. Un beso. Josie, por último, un beso para Vespa Cool Trip de Ecuador. Beso a Vespa Cool Trip. Nos vemos. Bueno, ya estamos en la Embajada de Ecuador aquí en Bolivia. Y bueno, les van a enviar un saludo todos acá. Así que... Un saludo cariñoso para todos ustedes. Un saludo para todos de Ecuador. Al final, $2. Bueno y finalmente estamos en la isla de las banderas, wow, creo que son 20-30 km que salí al solar, y bueno, estoy emocionado, miren esto, aquí están las banderas, aquí está el ecuador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.